Somos Alejandro y un servidor y estamos ya al lado de Juan de Dios de Mousso, el hermano mayor de la hermandad de la exaltación que ha decidido con la Junta de Gobierno no continuar y por lo tanto, pues aquí finaliza la estación de penitencia, lo tenemos aquí con nosotros. Juan de Dios, buenas noches. Buenas noches. Una difícil decisión como siempre. Sí, sin duda es una difícil decisión y el tiempo como siempre corre ya en nuestra cuenta. Y bueno, pues llegamos aquí y todo nos hacía indicar a que irnos de aquí cuando llegamos e hicimos esta estación de penitencia, lo cual nos llena de alegría y así se lo he transmitido a mis hermanos y creo que ellos también lo han demostrado que hemos hecho esta estación de penitencia y todo pintaba cuando llegábamos aquí que no deberíamos de movernos porque aparte de que se veía que la borrasca que venía era... todos coincidíamos en que era una nube tan negra, tan negra, tan negra, tan negra que asustaba y los partes nos decían que la cosa venía grave. Esa nube se ha roto, no ha terminado de descargar en Jerez, ha pasado por Trebujena y supuestamente venía otra detrás. Evidentemente esos partes pues no se han cumplido, que eran los que nos han hecho refugiar no temporalmente en la catedral hasta tomar una decisión, pero sí es cierto que volvemos a recuperar los partes con los que ya veníamos hacia catedral, que por eso se tomó la decisión de recortar el recorrido de vuelta para poder estar en casa 12, 12 y media, que era la hora límite en la cual la meteorología emperoraría y podría fastidiar la salida profesional. Entonces, ¿qué ha corrido en nuestra conta? Pues el tiempo que hemos estado en la catedral. Sin duda el tiempo que hemos estado en la catedral es el que nos falta para llegar a casa. Hemos calculado con nuestros horarios sincronizados e intentando eliminar calles complicadas como tornería, intentar llegar a Santo Domingo y Fátima, pero no llegaríamos antes de dos horas, por mucho que corriéramos porque evidentemente somos una cofradía con dos pasos, con un paso de palio que ya anda bastante rápido y subir el nivel de velocidad era bastante complicado. Entonces pues, tras meditarlo muchísimo y lamentándolo muchísimo porque dejar a nuestros titulares fuera de su casa ya lo hemos vivido varias veces y no es nada agradable. Bueno, pues ahora lo que toca es el domingo.